Ya, 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 ya Antes no tenía reloj, ahora no tengo tiempo Dig that clip, clas tus huesos en el cemento Si te duelen los lamentos Me cuesta encontrar buenos pensamientos Dentro de estos que mi cabeza aterra al viento Ya estoy medio loco, suelo tener discusiones con el viento Mis personas toman control de momentos Un diario y traficante al otro te la dais de banque No me pasó película, por eso vivo tranqui Me gusta fumar hierba y tirar piedra en el estanque Por no soy antibalas, pero te la dais de tanque Andáis rayando acá, ven las paredes de tu barrio Pero cuando te roban, vaya a llorar, les pago Como vieja culia, en fin de semana buscáis tacos Yo tengo más cara, pero esta no es pa' ni un atraco Esta máscara de felicidad que yo poseo Es la que tengo cuando me ven en la calle de paseo Aborrezco la guaracha, pero disfruto el perreo Lo que escribes tú es mentira y lo que dice huele a peor Lo que tengo lo he ganao, heredado de mi familia Lo que escribo es pa' mi tío que perdió todo en la línea Pa' mi primo en silla de ruedas, pa' mi shorty que es mi vida Pa' mi ciego que de a poco vamos viendo la salida Si ya estábamos en esto, pero es que tú no lo sabías Así que dale viola, tú es la tuya y yo sigo en la mía Tundra, boys Tundra, boys Tundra, boys Tundra, boys La única vez que me salió no estaba grabando Ahora sí, mira Tic Tac Ho Ya viene la pete Se acabó tu show y se acabó la suerte Big Flow, wow Watcho, callo como Lucy Tanto Tootsie y Chappie te daña la mente Hierva, ansiedad A la venal sedante Estoy dando pena al frente del parlante Tanto tinto usé para Arbitar que estoy condenado Condenao a matarme Ove Dom, dime que hueón sos gante Esa es la moda, cualquiera se crepe Ante tanto, tanto Tundra tiene sauce, man Ante tanto, Perkins creyendo ese trap Trap, trap, trap Trap, trap Trap, 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 ¡Gracias por ver el video!